Musa la para Pumba Musa la para de Thalla Baby girl We loving the way you are doing it Laving the way you are doing it girl Chaining it up when you am doing it Spinning it up when you is doing it girl Spinning it up when you do it All Beni Working with girl Lento Lento, mueve lo lento Lento, mueve lo lento Bang, bang, bang Love what you doin' to me Love how you doin' so effortlessly Turn up the temperature up in my pen Play it back some motion up in my head Like a rollercoaster, I do just like a surfosa I give you the most energy get closer To pushin' you over the head Excelsis when me a key in the lead Girl, come in love how you slow I need Street all night, girl, no time limit Girl, come in love how you keep whilin' Keep selling love how you bet you unfit Lento, mueve lo lento Lento, mueve lo lento Lento, mueve lo lento Lento, mueve lo lento Yo no soy un profundo, photocastero Lento, mueve lo lento Lento, mueve lo lento Yo no soy un profundo, pero cancá Qué me gusta que me vienes初めて Ahí el lado de la del mood Lento, mueve lo lento Lento, mueve lo lento Yo no soy un profundo Lento, mueve lo lento 6 Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Hoy en su memoria ran ran Si son chinitas yo lo llevo yo fan Alguna grupa y otra mi fan fan Yo le doy ron ron champan